Este vamos con el ensamblaje del pivote, claro, los otros dos tornillos los vamos a colocar después, pero ahí está el pivote por los motores ensamblados, así ya nosotros tenemos una base móvil, está todo por debajo, ¿cierto? Ahora tenemos que poner los hilos que van a unir los tres pisos, son cuatro hilos, ¿cierto? Cuatro, los hilos ya están con las colillas, no, ¿cómo se llaman? Con las tuercas. Pero era solamente lo que estaba mostrando, ahora vamos a mostrar cómo se conectan, cómo se ponen estos dos tornillos sin fin y con las colillas. Entonces, primero aquí es tornillo, golita. Tornillo, bolilla y estas tuercas. O sea, la bolilla tiene que ir entre la tuerca y el tornillo. Y el tornillo. Y la base es el azul. Ahí son dos tuercas las que voy a poner. Sí. Los coloco dos tuercas para que no tenga problemas con que se empiecen a marcar. Ah, bien. Los coloco dos tuercas por otro lado. Siempre entre la tuerca y el acrílico tiene que haber una bolilla. Sí, para poder ejercer la presión correcta. Sí. Sí. También una segunda tuerca para el extremismo. Sí. Entonces ahí ya tenemos la primera parte. Hay que hacer lo mismo ahora con las tres tornillos restantes. que elчas que otros está mejor. Tenemos que bajar dos tornillos primero. Y, después, hacer lo mismo rápido. Entonces hay que bajar. No. 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 Si es que nos equivocamos es mejor por el video, porque vamos a volver a traer, voy a tirar bien clarito. Vamos a recordar que el hilo, las tuercas y las golillas son de un cuarto, el hilo finalmente va a unir los tres pisos del robot. Tenemos el segundo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿De cuánto cortaste esos hilos Francisco? 15 centímetros. ¿Y hacia arriba estamos dejando más o menos? ¿O hacia abajo en realidad? Lo suficiente para que las dos tuercas estén. No importa. Hacia abajo entonces lo suficiente para que las dos tuercas puedan apretarse bien y hacia arriba no importa. Hacia arriba es el trato. Tampoco lo podemos dejar acá abajo. Claro. No importa. No importa. No importa. No importa. Resemplazou más. Caress. No importa. Primero. Acabo. Y así tenemos lo hilo armado para poder empezar a colocar los distintos pisos. Ahora vamos a colocar el soporte. ¿Ese soporte es simétrico Francisco o no? Tiene el orificio... Tienen que calzar los pisos de las dos placas. Ahí está encalzando. Perfecto. Ahí está el tope. Se baja hasta las tuercas. ¿Ese calado del medio de ese segundo acrílico es para algo? Para poder pasar los conectores de los motores a la placa del trope. Ok. Espera, ¿está terminamos la primera fase que dijimos? No, no. Necesitamos hacer una. Vamos a poner... Esto va ahí. Esto va ahí. Esto va así. Ahora nos queda poner la batería. ¿Esa batería va a recordar que es de 12 voltios? 12 voltios y entre 2.4 y 2.6 A. Lo importante es que el tamaño que sea el adecuado. ¿Esta por ejemplo tiene que caber? Tiene que caber justo en el soporte. Ok. Para saber a qué lado colocar la batería y cómo hacerlo. Hacemos uso de la base del piso de electrónica. Que tiene que ajustarse aquí mismo. Y tiene que encajarse con los mismos hoyos que hicimos en las placas. Lo ven aquí. Y que este hoyo de aquí va a ser necesario para poder pasar los conectores de la batería a la placa electrónica. Ok. Por lo tanto, ese hoyo... Ese hoyo... Ese hoyo... Ese hoyo... Tiene que quedar... Justo con... El... Conector rojo. El conector positivo. Liquear con el conector positivo que es rojo en este caso. Claro. Entonces, ya teniendo eso claro... Vamos a colocar... En la batería. Hiciste el calado en función de este tamaño de batería, ¿cierto? Si. Si quisieran cambiar la batería, habría que hacer otro soporte de batería. Muy bien. Ya en la segunda placa que pusiste la vamos a llamar soporte de batería. Claro. Entonces, teniendo eso... Vamos a... Vamos a... Esta es la base. Esta es la base... Esta es la base... De... ¿Cómo le llamamos? La base... La base del dispositivo... Ya, la base electrónica, ¿cierto? No, esta es la base... Base de base. Base mecánica. Base de movimiento. Que tiene... Que tiene las ruedas, tiene la batería, ¿cierto? Tiene las dos placas de acrílico. Eh... Y tiene el pivote. Más los hilos que van a soportar la estructura superior. El... 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 El...